Los Simpsons Y por acá, y por acá, y varias para que se vea bonito Así que vamos a empezar a ver este capítulo Porque es la temporada nueva, temporada 35 Que ya salió en español latino Así que esperamos Eso, eso, eso Espero que estén contentos Porque me hicieron abrir a las 6 de la mañana Gracias Moe Y gracias Televisión por transmitir Los peores juegos cada año Desde Londres Si, los partidos empiezan tan temprano Que podemos pasar la mañana del domingo como Dios manda Fuera de la iglesia Y ebrios desde anoche Bienvenidos O sea, ¿cuándo les dejan Que no vayan a la iglesia? Siempre su esposa era como Le jalaba la oreja Al estadio de Wembley Donde la anotación en el intervalo es Jaguares de Jacksonville 25 Williams de Buffalo 0 Qué miedo Le aposté 100 quits a los jaguares Y ni siquiera sé que es quits Le voy a Buffalo hasta el final 10 dólares 6 chelines, bebé Yo he participado mucho como anónimo Pero jamás apuesto Sí, siempre pensé que apostar era importante para James Bond Pete Rose O sea, el caballo Arabella ¿Por qué? Para José Torres también es muy importante apostar ¿Eh? Recuerden, está vetado Creo que está vetado De los casinos Órale, por apostador Que se quedaba sin comer Por ir a apostar O sea, sí ¿No lo intentas, Mo? Sí, haz una pequeña apuesta en el siguiente juego Baltimore-Detroit Diversión inofensiva Así es, ¿verdad? Puedo apostar un dólar No es nada para emocionarse Propinas Apuesto en que propinas hace, ¿qué? 10 o 20 o 30 años Estás morsa Qué bueno que no soy la morsa Y estamos reunidos aquí en Baltimore Mientras los cuervos se enfrentan a los leones de Detroit Hermoso día para el fútbol Y Detroit anota Bien nervioso Baltimore embata La patada de Detroit es buena Anota Baltimore Y Detroit está regresando Baltimore retoma el liderazgo Vaya cualquiera puede ganar este juego Un lesionado de Detroit Baltimore podría lograrlo No puede ser, voy a ganar He sido un ganador toda mi vida Pero realmente ganó Detroit anota en el último momento Y los leones resultan victoriosos ¿Quién anota un qué? ¿Y dónde está lo victorioso? Bueno, mala suerte, Moe Perdiste Maldito Perdió Ya me ha destapado la champaña Ya me ha destapado la botella Saque la signótica No, verdad Esa champaña Vición Baltimore Aficionados a Alan Powe Llenos de heladillas Ay, cálmate, Moe Solo fue un dólar Para ti fue solo un dólar Para mí fue un preciado billete Dinero Lárguense de aquí Todos Ya cerré la taberna ¿Qué te pasa? Algo le está pasando a nuestro amigo Oigan, creo que la Creo que se durmió con los ojos abiertos Pues a mí sí me ha pasado Es normal Es normal picarle los ojos Y que no despierte Ahí está Muerto Funeraria a la gloria del duelo Te despertaremos antes de que te vayas No sé por qué vinimos los funerarios Sí dolió, sí Sí dolió, sí dolió Sí dolió Túpidos, no se preocupen por ir al mío Bien, porque tengo otra cosa que hacer ese día No es cierto, no tengo planes Pero tienes que... ¿Tú sabes cuándo se va a morir o qué? ¿Tú sabes cuándo se va a morir? ¿Tú sabes cuándo tu mamá morir yo? Sentar tus condolencias Pasabas más tiempo con Larry que con tus hijos Eso no es cierto ¿Quién es mi mejor amiga? ¿Cuál es mi materia favorita? ¿Quién admiro más en el mundo? ¿Qué edad tengo? ¿Y de qué color es mi bicicleta? Paso, paso Al que grita came, jame, ja Paso Y pregunta capciosa ¿Tienes una patineta? Y... y... Y tiene tres hijos A veces no... Quiere que se acuerde todo de ella Apenas si me acuerdo Si me bañé ayer o no Y ella quiere... Órale Y mosnera y con garrote ¡Ja! Me siento reconfortada por las omisiones Larry Se nos fue Larry ¡Uy! No hay nadie Nadie Oigan, qué bueno que ustedes sí vinieron No podíamos faltar Larry siempre... Estaba ahí ¿Y si ponemos dinero en este frasco para propinas? ¿Cuál es la cantidad correcta? ¿Uno? ¿Cinco? ¿Uno? Ay, esto va para largo ¿Quieres ir a otros funerales? Ya, ya me puse este vestido Y al navegar sola A través de los anchos Y oscuros mares de la eternidad Perm... Sí, es normal ¿Cómo se llama? Aburrirse en una funeraria Y que haya como diez Buas funerales ¿Sabes? Que se hayan muerto los diez Acanecerás por siempre en nuestros corazones Descansa Chararara En paz Mi amiga emplumada Siempre dijiste Que querías una galleta, Polly Y ahora la tienes Ay, el oro Se murió el oro Guau Alcen sus calzones, sano Mira, Melissa Camino al cielo Tía Yunis Nos acompañaste en tantos triunfos y fracasos Es reconfortante saber que moriste a los 92 por causas naturales ¿Causas naturales? Es claro que murió Por la vacuna Tú cállate, Roberto Diamante, hijo Eres una vergüenza para esta familia Y eso es mucho decir Perdón por llegar tarde ¿Cómo se llamaba el muerto? Era un triste, ebrio calvo que vivía en la taberna de Mo Entiendo Homero Simpson siempre fue Pobrecillo, nadie lo conoce Pobrecillo Adopilar de esta comunidad ¿Cree que eres tú? Dile que no ¿Por qué dice cosas bonitas? Tú jamás me dices Pilar ¿No lo está? ¿Estás segura? Eh Eh Da Da lo mismo Y ahora unas palabras de la madre de Larry Iris Dalrymple ¿La madre de Larry? ¿En primer lugar ¿Quién era Larry? ¿Quién era Larry? Yo no me acuerdo quién era Larry Llevo dos años viendo a los Simpson Y no me acuerdo ¿Quién es? Bueno, mi Loren siempre hablaba de sus mejores amigos Los parroquianos en la taberna de Mo Me sentiría muy bien si se acercaran y compartieran sus recuerdos de mi adorado hijo No voy a hablar Habla tú Yo no lo conocía Nadie lo conocía Él se sentaba junto a ti Tal vez alguien pueda hablar sobre el amor de Larry por la pesca Una vez fuimos a un gran lago para pescar El lago pez Oh, sí El lago Ay, qué original el nombre El lado, el lado pez Cado El lago pez estaba lleno Chistes malos apuntados De peces ¿Saben quién capturaba siempre el pez más grande? ¿Quién? ¿Quién? Ah, yo quiero decir que Larry El gran pez Larry Oh, sí Larry Claro Cuidado, peces Una historia verdadera ¿Por qué nunca se tomaron el tiempo para conocer a este hombre? Oigan, al menos vinimos Barney faltó a este evento Dijo que tenía algo más importante que hacer Idiota egoísta El pozo está completo Tu pueblo por fin tiene agua potable What the fuck? O sea, es lo mismo que hizo Mr. Beast Ya, ¿lo predijeron? ¿Lo habrán predecido cuando sacaron este capítulo y cuánto sacó el video de Mr. Beast haciendo pozos? Oye, entonces A eso sí que a Barney hace videos Arch Larry nunca se adaptó a nuestra banda de hermanos Nosotros cuatro estamos más que unidos Como las mujeres de Sex and the City Excepto que es súper asquerosa Sí, Larry no era parte de nuestro grupo Porque jamás le pidieron que lo fuera Todo lo que quería era una simple conexión humana Pero en lugar de eso Murió sin amor en una taberna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento como un Larry Yo soy Larry Tú eres Larry No, 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 yo Me voy, me voy Me voy De verdad, ¿eh? Ah, no les importó Órale, pues Continúe viendo los hizo ¿Es posible que seamos gente terrible? Sí, pero el que realmente me tiene decepcionada es Lenny ¿Qué? ¿Lenny? Siempre me pareciste un hombre sensible con buen cor... Lenny... Razón Ah, ¿sí? Lamento mucho interrumpir, caballeros Pero encontré esto en la habitación de mi hijo ¿Qué es eso? ¿Su diario? ¿Qué... Lugar especial? El loco inventando historias falsas, ¿no? Somos nosotros con él ¿What the fuck? Oiga, parece que estamos frente a la Cascada Serenidad Ya sé Deberíamos llevar ahí las cenizas de Larry ¡Juntos! ¿Ah? Es lo más compasivo que podríamos hacer ¿What? Ay, caballeros Es una estupenda idea No puedo ir a la Cascada Serenidad Sería estresante Amo el estrés ¿Los cuá... Bandilor ¿Bandilor? Ah, te pegan Te pegan en tu casa acá y se... Cuatro amigos están en el camino ¿O debo decir cinco? Dios, qué triste No sé si se vaya a cambiar esas canciones Porque es que es... Por música, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Por qué? ¿Ves Larry? No van a escuchar las canciones originales Pero... O tal vez... O tal vez sí No lo sé No somos tan malos Te llevamos a tu lugar especial La Cascada Serenidad Terminemos con esto Tengo una cita con mi chica Naima me llevará a ver a los recién reunidos Cool and the Gang ¿No salía con uno de esa banda? Uno Salía con Cool ¡Qué maravilloso! Cool Pasamos un millón de horas con este hombre Pero jamás se sintió uno de nosotros Él era un ebrio Y nosotros somos bebedores sociales Que también bebemos solos Dos mundos diferentes Es lo mismo Es la misma cosa Solo espero que Larry sepa que hacemos esto Eso lo haría muy feliz Sí Tan feliz como Naima cuando salía con Cool ¿Quieres callarte? Perdón, perdón Oigan Escuchamos música, ¿eh? Saquen de su mente tantas cosas sucias Cool and the Gang Yo sacando cosas sucias, ¿no? Así, ¿no? Tú también, tú también Eres igual, eres igual Eres igual, piensas igual que yo Así que cállese 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 ¿Quieres apagar la luz? ¿Y dejar solo a Larry en la oscuridad? Ay, si no se vaya a morir de un susto ¿Verdad? Este tipo no tiene compasión Larry no está aquí Está muerto Su fantasma está aquí Por favor, Lenny Los fantasmas no existen Claro que sí Creo que el fantasma de Larry merodea sobre nosotros Apagando velas de cumpleaños Ayudando a las patinadoras a mejorar sus saltos Y enfriando sopa caliente con su dedo fantasma helado Lenny, Lenny, Lenny Todos saben que cuando mueres Tu alma se vuelve energía cósmica Hasta que tu conciencia renace como una criatura adaptada a tu estación metafísica Ya sea un alce o un orgulloso paramecio Cierren la boca, tontos dementes Sucede esto Cuando se mueren hay un triste vacío silencioso Nada Y no es una nada regular Es una ausencia de todo, ¿eh? Donde sin importar cuánto lo pienses No te imaginas cómo es la nada Como ese centro comercial Ay, te lo juro que hasta mi uno me dijo Sientí que me estaba diciendo a mí Me estaba mirando directo a los ojos ¿Qué tan real será? ¿Ustedes qué creen que pase después de la vida? Hasta sentí que el momero dijo directo a los ojos Tranquilízate, amigo Relax Tranquilízate No Ah, te equivocas ¿Por qué tenemos preguntas si existe la Biblia? No serví de 20 años a cadena Digo, Moe Se llama Moe No le dije Digo, si a la gente comienza hasta el hombre Y no me dijiste La iglesia para no aprovechar las plegarias frecuentes Tengo muchas ganas de morir Para deslizarme junto a Larry Y comer a las de ángel búfalo por toda la eternidad Sin un tallo de apio a la vista Fantasmas Vacío Alce espacial Alas No los escuches, fantasma A ver, pregunta seria ¿Qué será? Yo siento que es un renacimiento Así que tu alma se vuelve cósmica Yo creo eso No sé, ¿tú qué crees? Coméntalo Déjalo en los comentarios ¿Qué crees que pasaría después? ¿A quién de ellos apoyas? O cuéntanos ¿Qué es lo que tú piensas? Vita Vacío Sigue peleando Primera orina del día Hagamos que cuente Larry, vuelve a tu urna ¿Qué rayos es esto? ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¿Qué partes de Larry eran? ¿What? Oye, Homero ¿Qué estás haciendo ahí? No, ya las vio Empecé a que la presurara Guardarlas Para que se quedara todo No, ahora tiene que Compártelo con Bo Santa salsa tabasco Homero ¿Son lo que creo que son? Sí A ver, el experto Zafiros Estaban en la urna de Larry ¿Qué? ¿Qué pasa? Larry debió tener Estas piedras azules En su trasero Cuando lo crematizaron Él debió estar Traficando gemas robadas En la frontera norte Guardándolas En su paso del sur Todo lo que se es En su paso del Imagínate Cuando están insertando Cada Cada De esta ¿Cómo se llama? Cada gema Dios ¿Qué? Dios Larry está muerto Y somos ricos Dios Ay, mamá Tienes razón Se lo diremos a Lenny Korn Conferenciemos Realmente queremos molestar A nuestros caballeros amigos Con esta Situación Congemológica Y para que Podemos ser tú y yo No los escuches Cállate Cállate No les Cállate A no es ¿Dónde iba? Creo que de este lado iba No los escuches ¿Qué no? Olvídalo Olvídalo Bendita inocencia Pero Pútenle los chistes malos Cualquier dinero Que estas joyas de cadáver Produzcan Sería una locura Dividirla en cuatro Escucha Tú y yo Necesitamos este dinero Más que Lenny Korn Tú tienes una costosa Esposa trofeo Y como mil hijos locos Y yo solo tengo Una taberna apestosa Llena de humedad tóxica ¿Qué? El Mi compadre El ¿Cómo se dice? El interés El El Menos ¿Cómo? El menos Celoso Sí ¿Qué? El menos envidioso Ándale Mi compadre El menos envidioso Creo que tengo Mucha carga financiera Oigan Abran Tengo que revisar Mis encías Dos 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 Árdalo Esto es lo que debió haber hecho Veros desde un principio Apúrales Bien Le mentiremos a los amigos Llegó la hora Buenos días Querido Carlton Sé lo que está pasando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno No es lo que quería ¿Qué está pasando? Se levantaron temprano Para usar los cupones Para un desayuno continental Sin nosotros Pues Los usaremos Yo Y Larry Tranquilo No se dieron cuenta ¿Y qué tal si a ellos Se les calle el jarro? Un segundo Este no es el camino A la cascada Sí Yo siento que ellos Ya vieron el motín Y dos Están contra dos O sea Siento que ellos Dos están juntos Y los de atrás Bo y Homero También están juntos Y los dos saben Los cuatro saben Pero No quieren decirle Por eso están nerviosas Y se los quiere llevar Y se los quiere robar Tomé la ruta escénica Pensé que Larry Apreciaría ver Esas flores silvestres Adivinen quién las plantó Lady Bird Johnson ¿Qué te sucede Lenny? Sabes que tengo que volver Para salvar a mi chica De las garras De Cool and the Gun Creí que no te preocupaba Claro que me preocupa Ganaron el premio En 2014 A la mejor leyenda musical Volvamos a la ruta principal No Esto es injusto No se lo pueden hacer a mí Aguántate 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 Larry Muestra Gemas No 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 Nada que ver aquí Solo pedazos cristalizados de Larry Gemas 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 ¿Había zafiros en la urna de Larry y lo sabían? Bueno, un po... What the fuck? ¿Había ahí? No, ya los descubrieron. Pues bueno, ya entre cuatro. Poco, pero te puedo... Poco, pero me convenció de engañarlos para conservar las gemas. Eso pasó. ¿Qué? ¿Qué? Mentiroso. ¡Malos arriba! ¿Qué pasó? ¡Apártense de la urna! ¿Qué pasó? Están arrestados por violar la sección 545 del Código Comercial de Estados Unidos. Contrabando de joyas. No, y como este sheriff llegó así, luego, luego. ¡Ay, qué casualidad! ¡Señores! ¡Qué casualidad, qué casualidades! ¡Al maletero frontal! Policía sin placas. Sospechoso. ¡Quiero frontal, claro! ¡Sospechoso! ¡Ahora entiendo! ¡Ay, qué baboso! Creo que no son policías sin placas, ¿eh? ¡No! No iré a la cárcel porque ustedes contrabandeaban. Es peor que eso, tonto. Homero y Moe no iban a hablarnos de los zafiros que encontraron en las cenizas de Larry. Quería que supieran, pero Homero amenazó con incendiar mi taberna. ¿Qué? Tú me dijiste que guardara el secreto y yo solo te escuché porque soy muy sugestionable. No, no es cierto. Tienes razón, no lo soy. No importa. Solo sé que fuimos víctimas de una gran traición. Esto es lo peor que ustedes hayan hecho. Así, Carl, ¿qué tal cuando ganaste el suministro de un año de tacos el Chivo Viudo? Y jamás me invitaste. ¿Tú ganaste el concurso? Yo escribí el poema al taco. Debiste presentarlo como tuyo, Carl. Sí. Tal vez me... Te están diciendo puras verdades entre ellos, vatos, que salgan peleados. Me cansé de oír tu voz. Ah, salí peleados. Que suena como la de un pato con frenillo. La caja contiene salsa macha y cinco tortillas rotas. Usted y su familia compren lo demás. El Chivo Viudo. Parece pato con frenillo. Imagen abandona mi cerebro. ¿Sabías que la salsa macha es lo mío? ¿Así somos cuando estamos sobrios? No, como las mujeres de... Ah, eso es lo que les pasa. Son los que no tienen... Sex. Que no están tomados. Siempre se la pasan borrachos. No sacas de esa taberna. ¿Y qué es lo que nos une? ¡Nada! Y pensar que lo que Larry quería de la vida era ser parte de este grupo de amigos. ¡Qué hombre tan tonto! Oiga, jefe. Encontré a los idiotas que se llevaron la última carga de Larry. Son un cuarteto de subnormales que se odian entre sí. Todo está consumado. Ah, lo bueno es que Homero conoce al gordotón y se la pasan juntos. O sea, qué bueno, Homero se salva, ¿verdad? Maúl le tiene que dar dinero por la taberna. Se salve, se salve. ¿Y qué quiere que haga con ellos? Déjalos ir, Mickey. No sabe nada. Entiendo. Sin cabos sueltos. Tengo que prestar más atención a los apodos cuando contrato a estos tipos. Ahora, puedes recoger a Connie en el aeropuerto. ¿Bruno busca esposas? Sí, será un piachere. O sea, ¿qué pasó? El gordotón les dijo, déjenos sueltos. Y el otro dijo, sí, sueltos. El otro buscando el problema, ¿no? Sin cabos sueltos. Este loco no es un sheriff, es un loco. No, y somos sus cabos sueltos. Todos moriremos. No, y si Lenny tiene razón y seremos fantasmas. Y si Moe tiene razón y solo hay un vacío, una nada incomprensible, amigos, no podría manejar eso. No, no, el cielo de Homero tiene sentido ahora. Oye, señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Al menos de lo que sabes que hice. Pues él sabe todo, ¿no? Pues él sabe todo. Que la estúpida... El bong graciosito es cuando ya Dios ya se enteró. La teoría de la energía de carne es real. Y yo volveré como uno de esos koalas con una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué tiene que ver eso? Ahí va. ¿De dónde sacó eso? ¿Un incendio me saqué de allá? Es para que no suelen los pedos. Nada, nada. ¿Qué? Mira esto. ¿Podría disparar de cuándo? Otro chiste malo. Anotele, lo chistes malo. Cuando abra el maletero. No podemos hacer malas, esto nos salvará. Hora de salir. Cuándame esto, idiota. ¡Ahora de salir! ¡Ahora de salir! No, esperaba todo, menos eso. Ni se muevas y nuestro peso está equilibrado, no caeremos. Aunque si uno de nosotros saltara, esa persona se salvaría y los demás morirían. ¿Así que uno podría salvarse y condenar al resto? Sí. ¡No! Ternuras, Artos, van a morir. Nuestra única esperanza es saltar al mismo tiempo. O sobrevivimos o descubrimos el más allá juntos. O hay un vacío y no encontraremos nada. Está bien, a las tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Sí, nos salvamos! ¡No se salta en el tres! ¡Se salta con un ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! El tres. ¿What? No. ¡Ese es el ya, Homero! ¡Estoy el desacuerda! Tal vez deba irme, pero no puedo. Tengo que asegurarme que no haya... Cabos sueltos. ¡Larry! No puede ser. Es otra urna. ¡Larry! ¡Larry! ¡Ay, me quiero volver a salvo! ¡Va! 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 ¡Ay, sin mucha casualidad que se fue a Rally y... ¡Ay, ese es fantasma! Entonces, es un fantasma, puede ser. ¿Qué pasó? ¡Auto! ¡Larry salvó tu vida! ¡Guau! ¡Estos autos eléctricos estallan en silencio! ¡Y mire! ¡Guau! Así no más. Estamos aquí en la Cascada Serenidad, el lugar especial de Larry. Esperen. Esto no se ve igual. Todo este viaje donde nos separamos... No, no se ve igual. Es una cascada, aviéntelo y ya. Y ya. Y luego nos reconciliamos con un vínculo más profundo. Fue en vano. Oigan, amigos, creo que se doy. Oigan, amigos, oigan, amigos, les tengo que decir. Proveo una hamburguesa, es una muy distinta. Tiene mermelada de medusa. Oigan, amigos... ¿Dejería a Larry que lleváramos sus cenizas? Tiene mermelada de hueso y un pedazo de... A casa, Larry. Disfruta tu lugar especial. Lástima que perdiéramos los zafiros. Creo que se cayeron de la urna. Sí, es todo un misterio. Ahora sabemos que Moe es millonario. Ahora sabemos que por eso... No, es que sí. Moe es millonario en pocas... Ay, mira. Ya ni me acordaba de los niños, ¿sabes? O sea, estuvo muy bueno el primer capítulo. Lo voy a subir de una hora, de una hora. Porque muchos me piden de una hora. Porque dicen... Es que desde este video... Video seguido. Así que este video va a ser de una hora, amigos. De una hora. Amigos, continuamos con un capítulo que es un detrás de cámaras de los Simpsons. Para que vean cómo se graban los Simpsons. Cómo piensan los Simpsons. Cómo son los Simpsons. Así que... No era familia que nos hizo reír. Vamos a ver detrás de la campanita. Teleguía. Rolling Stone. Noticias desde la lavandería. Cabellos e ideas cortas. Surfeando en una creciente ola de hilaridad... Llegaron hasta las arenas de la Bahía del Estrellato. Pero detrás de las risas, este divertido quinteto estaba atrapado en su infierno personal. Todo el mundo quería algo de nosotros. Nos decían qué usar, cómo vestirnos, qué ropa debíamos ponernos. Me vieron conduciendo en la acera. Yo no debí conducir la ceremonia del Oscar. Cuando acabó men el strip me escopió encima. Contecía de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Esta noche, los Simpsons, como nadie los había visto antes, en Detrás de las Risas. Éxito, fama, cerveza, dulces, los Simpsons detrás de las risas. Dinero, drogas, mujeres, rosquillas. Los Simpsons detrás de las risas. Uy, los Simpsons detrás de las risas. Uy, pues que tanto ocultan, que tanto esconden. El increíble viaje de los Simpsons comenzó aquí, en el bullicioso centro de la ciudad de Springfield. En esta modesta calle, dos desconocidos llamados Homero y Mark Simpson, se establecieron para criar una familia. Primero llegó el bebé Bob. Después llegó Lisa Simpson. Ay, qué tierno. Y finalmente Maggie. Ya, déjala terminar, tan siquiera. Nadie nos dijo lo difícil que es criar a los hijos. Casi ingreso a Alcohólicos Anónimos. Luego se nos ocurrió que podíamos plantarnos frente a la tele. Así me criaron a mí, y ahora yo salgo en la tele. Yo los he visto sentados en ese sillón todo el día, devorándose esa basura de Hollywood. Nuestro programa favorito era basura hollywoodense, pero también nos encantaba la brigada de la porquería. Los apenadores tele para tontos. El comisario Lelo, mejorando la casa. Pero nunca veíamos gente como nosotros en la tele. Las familias de la tele se abrazaban y arreglaban sus problemas. Homero siempre decía que podía ser un programa familiar más realista. Finalmente le dije, bueno, hazlo o te mato, o te empiezas a mover. Y lo mato, lo hice. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? No, es broma, ¿verdad? Usando su casa para el estudio y a su familia para el reparto, este peking podeporquería filmó un crudo video de cinco minutos. Mi graciosa familia, toma uno. Primera prueba de los Simpson. Amor, ya llegué. Mi jefe vendrá a cenar y necesita una camisa limpia. ¿Pero si todavía no he lavado? ¡Mamma mía! ¡Ahora tendré que hacerlo yo! ¡Wow! ¡Qué gran desgracia! ¡Papá! ¡Es demasiado detergente! ¡Ahora no! Estoy ocupado encendiendo la lavadora. ¡Papá! ¿Pregunta serio? ¿Eso puede pasar? ¡Simpson! ¿En dónde está mi cena? ¡Mamma mía! Fue increíble la rapidez con que papá traicionó su concepto de un programa realista. De acuerdo, el material era un poco cursi, pero Homero y yo mostrábamos mucha química en la pantalla. Todos los días pensaba en despedir a Marge, como para variar las cosas. Homero no despidió a Marge, pero sí varió las cosas respecto al negocio del espectáculo. Trató de mostrar su demo a las principales cadenas. ¿Telemundo? Ay, lo patrocinó a Telemundo. Pero no pudo pasar la esperada. ¡Ja! Fracasado, lo vetaron. ¡Pobre Mero! ¿Ya vieron? Por fortuna, yo conocí a alguien en una cadena. Mi peluquero resultó ser también el presidente de la Fox. Radiodifusión Fox. Los Simpson tenían un pie adentro. Fox ordenó tres episodios, pero ¿les gustarían al público? H-O-M-E-R-R-U-P-R-T. ¡Bien! Pero si solamente estaba viendo la tele. Yo supe que el programa era un éxito cuando llegué a la escuela y un niño traía una camiseta de Bart Simpson. Fox tenía un sinfín de ingeniosos lemas. De repente... Siento que me estoy tragando un anuncio para que vaya y compre una camisa de los Simpson, ¿sabes? Invitaban a todas las fiestas de cumpleaños. A veces tenía que leer el pastel para saber a quién le estaba cantando. Los Simpson fue un trancazo. Los televidentes devoraban la torcida concepción del programa sobre la familia moderna. Lo más divertido salía directo de la vida real. Hijo, vamos por unas malteadas de chocolates carchadas. Carambolas, compañero. Y corte. Oye, viejo, en mi vida he dicho carambolas. Tu libreto es un asco. Pequeño demonio. Vas a ver, se voy a matar. Qué gracioso. ¿Qué? ¿Y ese horrible...? Eh, espérate, ¿qué? Fue lo que pasó, de hecho, hoy en día. Ya no le hacen eso. Ya no le hacen lo de pequeño demonio. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué salió, poquita? El acto de maltrato infantil se convirtió en uno de nuestros chascarrillos más gustados. Con los artículos de los Simpson vendiéndose como locos... Ey, yo quiero uno de esos. ¿Dónde lo venden? Quiero uno de esos. Y Nebra Simpson remojando gasnates por todo el mundo, el dinero no dejaba de fluir. ¡Oh! 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 El papel higiénico era para el perro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y no pudieron comprar una casa más bonita? No lo sé. Puede ser una casa más bonita. Convencidos de que la bonanza nunca terminaría, los Simpson se mudaron de su casa prefabricada a la residencia de M.C. Harmon. La hora de Hunter. La hora de Homero. Encontramos un cuarto secreto repleto de pantalones de paracaidista. ¡Hasta me puse uno! Con pantalones o sin ellos, los Simpson volaban alto. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Amigos, si llegaron nada hasta aquí a este minuto es porque les gustan mucho los videos. Así que te invito a que me apoyes dándole suscribirte al botón de ahí abajo. Suscríbete, suscríbete, dale like a este video y también sígueme en Instagram que lo dejo en la descripción de este video. Sígueme y dale like a mis fotos. Y videos y shorts. ¡Suscríbete! 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 El Boogie de los Simpson amó amorosamente tu amor y el Boogie navideño de los Simpson obtuvieron centros discos de platino y arrasaron con los Grammys. ¡Bien! Y el premio por el mejor álbum de Trash Hardcore es para... ¿El Boogie navideño de los Simpson? ¡Suscríbete! Para la familia favorita de América todo era un lecho de rosas. Pero las rosas tienen fieras abejas listas para picar. Cuando volvamos... Quiero aclarar las cosas de una vez. Yo pensé que ese policía era una prostituta. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué fuerte, Marta! ¡Qué bueno está el chisme! ¡Tráiganse el cafecito! ¡Tráiganse todo! Y creo que ya lo adelanté. Ya adelanté un poquito. Las risas. Esto cuando volvamos con Detrás de las risas. Oye, pensé que iba a estar medio aburridor, pero... Está interesante. Lo sé. Siento que debería traerme mi cafecito, ¿verdad? Yo los acompaño. Se está comiendo, está llorando, lo que están haciendo. Con mi botecito de agua. Botecito de agua. No vieron la marca, ¿verdad? Todo bien. Solo es agua. Al final de la primera temporada, los Simpsons estaban rompiendo récords de audiencia en Estados Unidos y causando sensación allén de los mares. ¡Hola, langostita! ¡Qué bárbaro! Pinas de dinero. Qué gracioso. Pero... Carretadas de premios. Vanguerazos de respeto. Los Simpsons lo tenían todo. Pero detrás del confeti y las serpentinas se estaban formando los nubarrones. Nubarrones en sentido figurado. Homero estaba gastando dinero como... Un junior árabe. Me compró un Rolex y unos jeans de pie. ¿Qué tiene? Para ese es el dinero, se lo compré. Él, yo me sentía medio culpable porque siempre traté de echarme al plato a su esposa. ¿A qué hora empiezan a grabar? ¿Qué? Creo que eso no se decía. Hasta parte estaba derrochando el dinero. Nos pagó a mí y a Carlos mil dólares por besarnos. ¿Y si recibimos el dinero? Pero los gastos... Eso no me lo esperaba. ...los desmedidos y el homoerotismo interracial eran tan solo el volumen uno de la enciclopedia autodestructiva. Pero aún más terroríficos fueron los eventos de una tarde de abril. El libreto pedía que yo saltara sobre el cañón. Pero llevaba toda la noche pagándole a la gente para que se besara y Homero se ofreció. Al principio todo salía a pedir de boca hasta empecé a gritar ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey! Hasta que se rompió la pata como Natanel Cano. Pero justo ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¡Así es! ¡Allá voy! Luego vinieron las rocas... rocas filosas... yéndome con sus filos. La secuencia se convirtió de inmediato en un clásico de la comedia, pero lo que el público no vio fueron las secuelas nada graciosas. No... No se sabe cómo, pero Homero se convirtió en adicto a los analgésicos. Era la única forma en que podía interpretar las peligrosas y cómicas escenas que lo convirtieron en estrella. No, la cruda realidad que hay detrás de cámara. Está bien interesante este capítulo. Excepté tal martirio, digamos que la fama era como una droga. Pero lo que más se parecía a la droga eran las drogas. Pero la extra... Touché. ...de los Simpsons continuaba elevándose como una bolsa de plástico atrapada por una corriente de aire. Era un gran honor estar en el Paseo de la Fama, porque ahí estábamos con la realeza de Hollywood, como Milton Berley y Nelson Mandela. Y tan solo unas estrellas debajo de la vejita del cereal. Los premios y los honores son grandiosos, pero no pagan la papa, amigo. Estábamos ganando millones, pero siempre andábamos cortos de efectivo. Un día, Alicia compró una primera edición de Susan B. Anthony Mann. Su cuenta aumentó más que la deuda externa. ¿A dónde se fue todo el dinero? Bueno, Marsh perdió gran parte de la fortuna familiar invirtiendo en productos anticonceptivos. ¿Qué? ¿Qué? Todo el dinero lo tiene que superar tan caro. Ni algo. Cuando la gente toma su diafragma, no siente deseos de ver mi foto. Mientras la fortuna de los Simpson menguaba, sus gastos se incrementaban. Del grupo original de cinco, el reparto aumentó a docenas y luego a cientos. ¿Qué? Yo nunca en mi vida había actuado, pero si el Capitán Marino podía estar en el programa... O sea, todos son actores. ¿Por qué no yo? Todos. Hasta tengo una frase característica. Oink, oink. Era oink, oink. Claro. Después, otra bomba. Un soplón anónimo avisó al tío Sam que los Simpson estaban evadiendo impuestos. ¿Y el gobierno a los Simpson paguen? Sí, yo delaté a homeros, pero ¿saben por qué? Se lo merecía. Nunca he visto tal abuso en la bandejita de las propinas. Los recaudadores fueron despiadados. ¡Oigan! ¡No pueden llevarse mi casa! ¡Mi pobre cochillito está ahí! ¡El pobre Porky! Inevitablemente, el escándalo en la vida real tuvo su efecto en el programa de televisión. ¡Acción! Chiste malogrado en el sillón. ¡Esperen! ¡Corte! No tome a las estrellitas. Si no es mucha molestia. Está bien. Haré Lobo Adolescente 3. Tengo que alimentar a estos hipócritas. Ya se ofreció, ¿eh? ¡Papá! ¡Quiero ir a dormir! ¿No existen leyes sobre trabajo infantil? ¿Quién te dijo sobre esas leyes? ¿Fuiste tú, Marge? ¡Me has estado fastidiando todo el día! ¡Vete al demonio! ¡Nos necesitarán esta noche! Tengo boletos para el ballet, aunque a esta hora ya no me sirven de mucho. Había fricciones en la familia, episodios que cada vez más recurrían a los trucos y tramas carentes de sentido. ¡Yo soy un impostor! ¡Ah! ¡Aquel hombre es el verdadero Seymour Skinner! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí me acuerdo! ¡Sí me acuerdo de ese episodio! ...sentaban estrellas famosas para ganar audiencia. ¡Si estás buscando problemas los encontraste! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡También él! ¡También él! ¡Amerigua! ¡Ah! 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 Yo soy karate, eh! Después de fungir como juez en el concurso de belleza tropical Señorita Hawaii, celebrado en el Sheraton Haliakalua Lee, Bart armó un alborote en el avión de Hawaiian Airlines y atacó a varios sobrecargos. Mientras estuvo en rehabilitación, el papel de Bart Simpson fue interpretado por su buen amigo Ricky Rickon. ¡Bart! ¿Cómo que vas a ser jurado? ¡No te azotes madre! ¡Bart! ¡Ese es Bart! Reacción fue de bostezos ante estos aburridos episodios. ¡Furiosos bostezos! ¡Ah! Es que corrieron a Bart y pusieron a ese y como que no. ¡Bostezos! Desesperados por pulir su imagen, aceptaron presentarse en vivo en la feria estatal de Iowa. Desde el principio tuve un mal presentimiento sobre esa actuación. Fue una noche que ninguno de ellos olvidaría. ¿O sí? ¡No! 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 El sonido de rock! ¡Ese es el sonido de hoy! ¡Swing! ¡Rock! ¡Swing! ¡Rock! ¡Rock! Por desgracia esta discusión no era parte del número! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡No tienes los pantalones pelagatos! ¡Amigos! ¡Es solo una pequeña disputa familiar! ¡Espero que nos tengan paciencia! ¡Ya cállate! ¡Siempre aparentando mucha madurez! ¡Qué bueno que no ganas tanto dinero! ¡Cállate tú! ¡Ay! ¡Quítamela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate! ¡No! ¡Qué buen show! ¡Qué buen show! Ya me iría. Desde que estallara una revuelta Jimmy Carter llegó al rescate con su break dance cómico. Mi hermano se llama Pacheco y tiene un diente chueco. ¡Pongan el break no sean chuecos! ¡No! 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 La carrera de Homer murió. Murió, murió, murió. Lamentablemente. El sueño había terminado. A continuación, ¿el sueño realmente había terminado? Sí, así es. ¿O no? Y Homero encuentra una nueva pasión. Sacudir y sacar brillo a las consolas mezcladoras. Esto al regresar con Detrás de las Risas. Demandas, hormonas, redención, gráficos, los Simpsons detrás de las risas. El programa de televisión de los Simpsons comenzó pobremente con una plegaria, pero ahora la nave estaba en llamas y la plegaria había sido respondida por Satanás. Tras el sonado fracaso en la feria, ninguno de los miembros de la familia se hablaba. Fox suspendió la serie y la reemplazó con videos de un vestidor de un conocido almacén de ropa femenina. Esa pelea en la feria estatal fue una bendición. Nos permitió realizar proyectos individuales. Yo volví a mi primer amor. El teatro auténtico. Renta doscientes con domingo. Como joven actriz me encanta vivir en este departamento de East Village. Debe ser el nuevo casero, el señor Navarro. Quiero la renta, yo debo cobrar. Me deben la renta y la deben pagar. Arañé las paredes, literalmente. Los demás miembros de la familia también abrían sus alas a la creatividad. Bart reemplazó a Lorenzo Lamas en la serie de acción y vándalos, el renegado. Todos se separaron, pues se dispersaron. Posito cree que no... Qué chafas. Va a meter miedo. Está muy mal. Estoy de acuerdo, renegado. Manos a la obra. March preparó un número para Centro Nocturno. Así que la próxima vez que vean a un comisario, matenlo. ¿Qué? Pero de risa. Buenas noches lo hablan. Que lo dijo tan seria, tan seria. Esa familia cantó en un revelador libro en el que ponía a la familia por los suelos. Para prolongar la duración de la serie, a escondidas me daban hormonas contra el crecimiento. ¿Qué? Con razón se ven todos tan jóvenes y no creciendo. Entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo iba yo a ponerle las cinco gotas que se necesitan en el cereal? ¿Qué? 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 En esa familia nadie confiaba en nadie. Hasta llevaron a sus abogados a la cena de acción de gracia. ¿Qué? ¿Qué? No tiene que responder a eso. ¡Ya cállense todos los de mando! ¡Cuálalo para tu próximo libro, pequeña chismosa! ¡Eso es agresión! ¡Eso es agresión! Abogada feminista. Fue el mejor día de gracias de todos. Bueno, emocionalmente fue terrible, pero el pavo estaba muy jugosito. El cadáver del Imperio Simpson había quedado limpio. Pero entonces llegó la ayuda de una fuente inesperada. Yo sabía de alguien capaz de reconciliar a este conflictivo clan. Willy Nelson, mi excompañero de fraternidad. Haría lo que fuera por Julius, el amo del barril. Así que monté una entrega de premios falsa. Cabello atascado. ¿Otra vez? Ahorro de tiempo mis narices. Cuando Willy me pidió que fuera el conductor de los premios La Nueva Conciencia, tuve que pensarlo. ¡Una centésima de segundo! No puedes decirle que no al extraño pelirrojo. Y cuando supe que era por la conciencia, acepté de inmediato. ¿Harían fruto las semillas de reconciliación de Willy? ¿O los pájaros carpinteros de la desconfianza destrozarían su ramita de olivo? ¿Qué? Esa noche. ¿Qué tiene que ver el pájaro y el arbolito? ¿Qué tiene que ver con los cintos que ni siquiera se hablan? Ya no los conozco, ahora los desconozco. Un traje de suspenso. Gracias, Taco, por ese cariñoso homenaje a Falco. Y ahora, para presentar el premio al grupo de rap más violento, ¡Omero Simpson! ¡Hola! ¡Image Simpson! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo sé ya qué! ¡Ivan y Lisa Simpson! ¡No! Total, la familia unida. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Oigan! ¿De qué se trata esto? Sí, ¿de qué se trata, eh? Pero los premios de la nueva conciencia son un elaborado engaño. ¿Qué? Ya me parecía demasiado bello para ser cierto. Así que... Ya háblense, hombre. Ya háblense. Es que si están así nunca van a hacer nada. Nada. ¿Para tratar de reunirnos? También quiero enmendar las cosas entre Van Hayden y Sammy Hager. ¿Hm? Abrazos. 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 Como dice el viejito, pues. Abrazos. 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 Gracias. Abrazos. Abrazos. El amargo pasado de Los Simpson quedó en el olvido y ahora el futuro es más prometedor que nunca para esta familia del norte de Kentucky. Dejamos atrás todas las locuras, y ahora es el momento de volver a lo que importa, el programa y las tiras cómicas del domingo. Que Homero escribe el mismo. Ya se imaginarán cómo quedan. ¡Pequeño ¡demonio! Ya sea estrangulando a su hijo o diciendo un chascarrillo, Los Simpsons continuarán divirtiéndonos Por mucho tiempo No puedo creer que hayamos ganado otro concurso Los Simpsons van a Tela Yo quiero conocer a Wilmington Yo quiero ir a una fábrica de puertas corredizas Ay, sí La próxima semana en Detrás de las Risas Huckleberry Haunt Yo era homosexual ¿Qué? Me esperaba, no sé, yo era un drogadicto O algo, yo era Cada quien Cada quien, sus gustos Pero no se lo podía contar a nadie Cada quien, sus gustos Ya se acabó, amigos Se acabó Estuvo bueno, estuvo muy bueno el capítulo La verdad, espero que te haya gustado mucho Este segundo capítulo Ah, espérate, espérate, no te vayas Son tres capítulos, así que continuamos con El siguiente Continuamos con el siguiente capítulo, amigos Dos, tres capítulos, tres capítulos Porque yo se los dije que íbamos a tener tres Así que, continuamos Tomi y Dali Maratón carnicería por siempre O sea, pasa algo divertido y yo yo soy así como Episodio 10.432 Déjaselo al cuchillo Patrocinado por La deliciosa crema de centeno Crema de tuano ¿Cuál es el gato? Bien Hola, 14 de nuestro maratón Ahora veamos el episodio 10.433 ¡Gato, araña, cuchillo! Basta de caricaturas Pudre en el cerebro Ay, cerebro no pudre Cerebro bueno Deja solo a cerebro Ay, he visto tanta televisión que no puedo mover mi cabeza Yo lo arreglo Cuidado, papá Si hubiera tenido cuidado, no te habría tenido Ahora no podré ir a la escuela ni a la iglesia ¡Aleluya! Vamos a pasar tiempo juntos en familia sin ver televisión Mamá tiene razón La gente ve demasiada televisión ¿Cuántas horas? Déjenme buscar eso En lugar de televisión, escribí TV Déjenme buscar eso Apaguen los dispositivos pronto ¿Pronto? Si me pasa, es como de Oye, sí es cierto Siento que he pasado más tiempo en el teléfono que la vida real hoy en día Palabra rara Déjame buscarla Oye, estoy haciendo algo educativo Educativo, mis polines Yo vi pixeles Es Tunnelcraft Un mundo simulado en el que exploras, explotas recursos y trabajas con amigos para replicar edificios reales ¿Puedes morir en él? Sí Es un videojuego Tengo una actividad para ustedes En la depresión nos sentábamos junto a la estufa y cantábamos sobre la pobreza Pobre y hambriento Yo con gusanos en los pies Oyo sobre un trabajo en Portland Muy mal él escuchó Oh, la policía del ferrocarril lo puso en un costal Lo ataron en un tren Y a Joe se lo llevó El puente lo lanzaron, la cabeza le patearon y... Hasta, ya sé qué vamos a hacer Vamos a salir Iremos a conseguir libros y vamos a leer esos libros Es la última oportunidad de que esta familia incorpore la lectura a sus vidas Así que levántense perezosos Iremos caminando A la biblioteca Donde deberán guardar silencio Biblioteca de Springfield Espere, ¿está cerrando? ¿Quieren leer? Empiecen por el letrero Ay, no podemos entrar cinco minutos Como quieran Pero a las dos los insectos se hacen cargo Solo quería renovar mi credencial Libre chino Todo le pasa al pobre Milhouse Todo le pasa al pobre Milhouse Es que todo tiene que andar pues el metiche ¿Ves? Juguetes Puñuelos No veo muchos libros Sí, los únicos libros que hay son para mesitas de café Puertas de graneros de topeca Perros comiendo helado Rompecabezas con una pieza faltante Serpientes del Amazonas que matan hombres Señor, jamás diga Amazonas en una librería Amazonas, desde luego Alexa, ordena libros Ya lo hice Tu mente está abierta para mí Llegarán a casa antes que yo Es que sí, ya todo se compra por internet Ya, ya, ya todo por internet Ya hasta los negocios cierran mejor Señora, si realmente quiere leer Mire nuestro libro electrónico El nicho del Libre Chino Ah, disculpe El dispositivo está mal diseñado Registraría mi repugnancia Pero se corrige con autoalabanza Espantoso Atractivo Excremento Excelente El viejo rincón del libro Sí me pasa, es como decir Yo quiero insultar Y me la cambio por cosas bonitas Por fin Una librería que vende libros Amo el olor a libros viejos Yo no haría eso El aire de aquí tiene muchas partículas de excremento de ratas Muy bien Compremos y salgamos Y hasta ahora me lo dice Aquí tienes Bart La hermandad de los pantalones viajeros Maggie a sangre fría Lisa, sin disculpas Las memorias de Barry Goldwater Lisa, mira La princesa en el jardín Por Eloise Hutchins Burwell Era mi libro favorito cuando yo era niña Es para 10 años en adelante Pero creo que estás lista Si tú lo crees La muerte de Ivan Ilchich Leon Tolzoy Un momento Una barra Dos barras Cinco barras No, allá hay wifi Ey, ey No, está Es lo que está haciendo, ¿eh? Leyendo un libro Estás captando una señal de wifi Papa, por favor Trato de reservar boletos para Tonelcrafcon Adultos y niños 98 Ancianos, ¿a quién engañamos? ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? Ah, duh Es una convención para niños que juegan Tonelcrafcon Tiene pieles, vetas, modelos Acceso exclusivo a dispositivos No habrá convención y es casi definitivo Pero muero por ir, gordo Ahora sí es definitivo ¿Qué tiene para un niño que desea que se muera su papá? Lee esto El arte de la guerra Escrito hace 3,000 años Por el general Sun Tzu Bueno, dice guerra en el título Y muy pocas páginas El único defecto es que es un libro Jovencito ¿Estás seguro de que quieres guerra con tu padre? Sí, buena pregunta, ¿eh? No busco guerra Pero tampoco le huyo Si usas este libro Tu padre ya será destrozado Ante la puerta de tu paracio Oh, poderoso general Suplico ser tu indigno taburete Cuando él duerma Robaré las joyas de su tocado Eh, con razón le va mal Cuánta agresividad Oye mamá Encontré algo que leer Estupendo ¡Qué gran día familiar! Y solo hay una forma perfecta De terminar un gran día familiar ¿Y cómo está la familia? Creo que fueron a cenar Algo rico ¿En serio? Escuela primaria de Springfield Uy, leyendo un libro de la escuela Ahí va Nelson Ahí va a buscar problemas Como siempre Ahí va Nelson Apúrale porque le va a pegar Apúrale Oye que no eres fuerte Solo eres gordo ¿Gordo? ¿Yo? No hay comida saludable En el bufete de un club nocturno ¡Ah! ¡Ah! ¡Willy! ¡Sácame de aquí! ¡Está ardiendo! ¡Willy! Caray, eso no me lo esperaba, eh Tal vez la sabiduría No es tan estúpida Después de todo Milhouse usará este libro Para ir a Tunnel Craft Con Este es el libro Que estoy leyendo Cuando lo termine Habré leído todos los libros De Mary, Kate y Ashley A veces me siento Como la tercera hermana Oh, él se oponía A la derecha religiosa Mira, este es mi libro Favorito de todos Pero sin presiones ¿Entiendes que al decir Sin presiones Me siento muy presionada? Entonces empecemos No todas las niñas inglesas Crecen en Inglaterra Clara creció en Sudamérica Donde fue criada Por muchos sirvientes nativos Pero que eran Demasiados serviles Naturalmente Para oponerse A su voluntad ¿Naturalmente qué? Tío Juan ¿Quieres aplaudir Mientras bailo? Ritmo Ritmo Mejor el ritmo Sentirás el látigo ¿Qué? ¿Qué? Ya dejaste de leer Es algo diferente De lo que yo recordaba Avancemos Un padre asesinado Por el loco Recolector de bananas Clara bautizando salvajes Sin su permiso Oh, está bien Aquí vamos Clara es ahora Una huérfana Y fue enviada A vivir con su tío Solitario en las colinas Ella conoce Un muchacho Llamado Connor Como todos los irlandeses Será poco ingenioso Y alcohólico Típico chico irlandés ¿Esta es la parte Que te parece aceptable? Ya nadie se burla De los irlandeses Coiritoiritoirito Y Haré aquí Una huelga de hambre Ay, estoy tan débil Tan débil ¡Yajá! ¡Ey! Otro clavo Ese libro es mágico ¿Eh? Yo quiero uno como ese Para sacarle el duende Y órale Dime dónde está el oro Másico de la niña Es que muerde el polvo ¿Ese es un sombrero Cooley? Buenas noches Apuesto que mi lámpara Ilumina algo muy ofensivo Oh Caray Uh, caray Carambolas Carambolas, chicos Caparolas ¿Qué lo hizo? Caparolas ¿Por qué dejaste de leer mi libro? Tu hija es justo la clase de chica Para quien lo escribí Obediente, bien alimentada Y blanca Oh, cálmate, Marge Los sueños te permiten ser racista Roger Kipling Sí, lee mi primer borrador Del libro de la selva Al final Mowgli aplasta A los hindúes Que buscaban derechos De voto limitados Todo por diversión Jeje Nah Marge Supongo que podrías editar Mi libro Para la sensibilidad Mi libro Roberto de Plutón Ya está disponible Voy a sacar un libro Tengo que sacar un libro ...de tu hija Wow Una autora que quiere reescribir Ah bueno Por eso esto es un sueño Sí Un sueño Ahora comienza la guerra Aún no No he terminado mi disfraz Estoy haciendo costuras de la época Con huesos de ave como agujas Ese soy yo En la escuela Cuando iba a la escuela Era como Chale Maestro Saque su tarea Y yo así como de No pero ese profesor Ya casi la termino Y yo Chinga Haciendo la tarea Y siempre me dejaba Siempre pasé ¿Cómo pasé? No lo sé Pero siempre pasaba Ambroguesas Krusty Espera ¿Por qué quieres que te envíe un texto Cuando tu padre esté subiendo al auto? Eso no te incumbe Solo digamos que nos beneficia a ambos Una sordina para trombón Pero no tengo un trombón Abre la otra caja Oh ¡Ay por Dios! Ahora tiene un trombón De acuerdo Simpson Sopla en esto Ahora quiero que hagas un conejo Eso es Es el cumpleaños de Rafa hoy Y tú eres el entretenimiento Al menos no se van a la cárcel Al menos Debería estimar Que no se van a la cárcel ¿Qué sucede? Es como si quisieran dañarme Concentrado y cauteloso Nada romperá mi concent... ¡Uy! ¡Molita de leche! Bart ¿Estás detrás de esto? Así es Y parece que alguien está atascado en el fango ¡Ay! ¡Ayúdame muchacho! Te salvaré Si haces lo que yo diga en adelante Empezando con ir a Tunnel Craft Con Sí Tú solo sácame con tu delgado cuello Solo piensa que si algo me pasa Mamá sabrá sobre tu escondite secreto De pasteles de Drake ¿Cuál escondite secreto? Muelle 18 Contenedor de embarque 47952 ¡Oh! Me ofrecieron un trato y lo acepté Está bien Me rindo ¡Más fuerte, perro! ¡Está bien! ¡No nosotras! ¡No nosotras! Cuánta agresividad de ellos, ¿eh? ¿Realmente crees que puedes controlarme? ¡Bolita de leche! ¡Ahí va! Para atrás otra vez Y ahí va para atrás Ya no sal... ¿Tenía que salir? No salió ¡Tenía que salir! Creo ¡Qué buenas historias! Ya extrañaba leer yo también Lluviendo la serie Lluviendo en la computadora Lluviendo en la computadora Mamá, estás agotada Requiere mucho trabajo sacar el espíritu y el personaje de un libro Pero ahora es tan inofensivo como un domingo en Cincinnati Había una vez una niña cisgénero llamada Clara Ella vivía en Sudamérica luchando por rescatar caballos salvajes Y por la neutralidad en la red Esta nueva Clara se oye como si todo fuera perfecto Por supuesto Pero como ya ha evolucionado Realmente no tiene un viaje emocional que completar No Significa que el libro no tiene objeto ¿Qué se supone que debo hacer? Es difícil decirlo Porque algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo Ahora es políticamente incorrecto ¿Qué puedes hacer? Algunas cosas serán tratadas posteriormente Si acaso Uy, ¿por qué me miran así? Tim Som, los veremos en la iglesia Uy, no, no iremos Oh, bueno, rezaremos por ustedes No mencione mi nombre, loco ¿Qué mejor perdona a ese niño? No sabe lo que dice Ahora que quiere ese loco No, yo pidiéndole cada rato cosas a Dios, ¿no? Crefcon, centro de convenciones Chale Básquet bloque Lo que eso es imposible ¿Quién inventó eso para darle un zape a la mera pelona? Con la exclusiva Tunnel Craft Tunnel Con Avance Comienza El próximo verano Tunnel Craft ahora en Game Station Me duelen los pies Demasiado juego cost Sea lo que sea eso ¿Podemos irnos? Silencio Son los dos mejores jugadores de Tunnel Craft de todos los tiempos Esos sujetos hacen increíbles videos donde juegan Tunnel Craft juntos El mundo está demente Su pleito es legendario ¿Lo tienes? Sí Izquierda Derecha Izquierda Derecha Aparece un Minecraft pero chafa Derecha Toca 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 ¿Qué hace? Yo lo amaba ¿Por favor ya podemos irnos? No, espera en la fila para la firma de póster Si no lo firmes tú mismo Yo lo sabré Milhouse, por favor Si quieres transporte a casa dime qué drama, Bart Está bien Bart ha estado usando un antiguo libro chino contra usted Lo sabía Excepto lo del antiguo libro chino Lo sabía Universidad de Springfield Pero lo sabía Hogar del doctorado en 30 años Lo sabía Salón de maestros en inglés Dos que piensen mínimo ¿Por qué me traes aquí? Estos profesores tienen noticias muy interesantes para ti sobre Eloise Hutchins Borwell Mientras me sentaré aquí e imaginaré que califico exámenes La loca le dicen, la loca March Simpson, la admiradora de Borwell Todos somos borwellianos ¿No les importa que sus libros se salgan un poco de la norma? March, la vida de Borwell fue una protesta contra la conformidad, ¿sí? De hecho, jamás se casó ¿No tuvo hijos? Vivió en Provinceton, Massachusetts Eloise Borwell es un ícono lésbico Sus estereotipos ofensivos eran de hecho una protesta irónica autoconsciente contra su propia opresión ¿Qué tanto de eso cree realmente? ¿La mayor parte? Hay mucho que asimilar ¿Cómo se enfrentan a eso? Con la ayuda de Sherry Sí Sherry, trae licor, por favor Bien, ahora O sea, un trago le tomó casi todo Casi todo Ahora puedes preguntarme sobre Lewis Carroll Recuerda, todo en raguera es engaño Cállate, trato de engañar a mi hijo Eh... Barty, hijo Si no te importa, traje a la casa a un amigo Flanders Un gusto estar aquí, amiguito Traje algo fantástico para comenzar con esta fiesta Un banjo Pollo gallinero, cerdos al corral La granja entera va a participar Vaya... A ver, ¿descuándo ellos no se llevan bien, eh? Casi siempre él le grita a él Así siempre No estar desnudo será lo mejor Señor Flanders ¿De nuevo? No, señor Bart Soy yo, tu merijillo Buenos días, amigo, hasta el final ¿Listo para saludar el día con gran alegría? Llámame más a Filsbury ¿Por qué? Estoy listo para el horno Entonces, un saludo y rijillo Si alguien puede hacerlo, esos somos nosotros Sí, así es como se hace con muchos, muchísimos saludo y rijillo No puede ¿Qué está pasando? Cersei ha vuelto zurdo ¿Qué está pasando? Ahora los llevaremos a ver una película con clasificación R Rara y aburrida Azteca, noche de cine mudo Pueden dejar encendidos sus teléfonos No le encuentro la gracia que hay películas tan raras Me sentí raro Me sentí raro viendo esa película No, no se atreverá Papá, por favor, ¿no hay forma de recuperar al antiguo Homero? Ay, no, Barty, ¿por qué quieres a ese bobo pelón? Ay, dije bobo Oh, oh, hora de hacer una tortuga Saldré cuando dejen de volar las groserías Por favor, quiero a mi papá No a esta horrible criatura del cielo en que te has convertido Si realmente te rindes, dame todos tus dulces de Halloween Pero es marzo Pero aún están buenos Bueno Ahora inclinate ante tu amo Porque tú eres el tonto Y yo soy el tonto mayor ¿Qué? Papá, ¿también leíste el libro? Hasta la página 5 ¿Qué? Ahora ven aquí, hijo, y abraza mi vientre Disculpen, estas películas son impresiones originales en nitrato Significa que acaba de empezar un terrible incendio Tienen segundos para escapar Nunca se lo... Tienen segundos y pum Se explota todo en hojas No, ya no vas a hacer todo en la organista Definitivamente ¿Esa película tiene 100 años? No Y... Qué aburrida No le encuentro chiste Pero al que le guste bien A mí no Ayer la filmamos en mi casa Ah Ah, ah No, esperaba todo eso Pero eso Todos volverán ¿Me oyeron? Todos volverán Eh, yeah Yeah Muy bonitos los capítulos, amigos Me gustaron Me gustó más el primero Obviamente Me gustó más el primero O sea, a ti comenta cuál te gustó más Comenta cuál te gustó más Y si te gustó mi regreso Si te gustó el regreso de Roberto Ramdo Porque ya tenía tiempo que no Vamos a subir videos Deja tu like Deja tu like Suscríbete a este canal Roberto Ramdo Trescientos cuarenta y tantos mil Somos Vamos por ese millón Apóyeme, por favor Síganme en Instagram Me está en la descripción Y nos vemos próximamente Con otro capítulo Más de una hora Adiós